¡Mago! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Se me quedó el auto, ¿no? ¿Me llevás? Sí, dale. Seguí que te llevo, dale. Gracias. ¿Qué pasa, Seba? Bueno, lo dejo con el baurcozo abierto. ¿Se me quedó? ¿Qué pasa? ¿Qué se yo? Dejalo ahí, lo dejámoslo ahí. Vamos. Ahí está. Seba, ¿todo bien? Todo bárbaro, todo bien. ¿Habías hecho ya alguna nota así? No, la primera vez. La primera vez. Arriba del auto, no. Y hablando de auto, ¿cuál fue tu primer coche? El que te pudiste comprar, no el que te compró el viejo. No, no, no. Sí, cuando ya estaba acá en Buenos Aires, era un Fiat Uno. Fiat Uno. Blanco. Es como un app o un Clio de hoy. Sí, más o menos, sí. Aunque a algunos hoy cambia tanto que hasta el primer auto de algunos es el Audi A1. Algunos de los pibes, ¿no? ¿Y llegaste a Casa Marice con el Uno? Llegué a tenerlo unos días, sí. Después ya, bueno, cuando había jugado y había debutado o había estado en reserva, ya pasé a vivir en otro lado, pero creo que en algunos, un mes o un poquito más, lo tuve en Casa Amarilla, sí. No muchos saben, pero vos tenías todo armado, todo armado para arrancar las inferiores en San Lorenzo. Y por esas cosas de la vida, ¿tocas la carita mágica y...? Sí, digamos, todo armado. Había tenido una prueba en San Lorenzo, había quedado, supuestamente, eso es lo que me comunicaron. Pero, bueno, el problema pasaba por la pensión. Que San Lorenzo no tenía pensión o no tenía lugar, como para tantos chicos, digamos. Entonces, en ese interín de meses aparece Boca en Santa Fe haciendo una prueba y, bueno... ¿Y te traen? Y me traen, ya me dan fecha, día, todo para que me presente en la candela en ese momento. ¿Cómo era Santa Fe? ¿Cómo era tu pueblo? ¿Vos naciste en...? En Capital, Santa Fe Capital, sí. ¿Cómo era tu familia? ¿Tu viejo futbolero, tu vieja...? Sí, sí, yo desde chico respiraba fútbol en casa. ¿Qué hacían tus viejos? Mi papá tenía un taller metalúrgico, rectificaba tapas de coches, y hoy por hoy sigue teniéndola él solo, antes tenía con mi tío, y hacía otro tipo de soldaduras también. ¿Y laburaste ahí? No llegué a laburar, fui a un par de veces a ayudarlo en algún momento, algún que otro día. Pero donde sí lo ayudábamos, eso era a la mañana, y a la tarde mi papá tenía un reparto de diarios en Santa Fe. Entonces, que ahí sale a la tarde el diario, que es el diario litoral, y lo ayudábamos a la tarde con mi hermano los fines de semana a repartir, porque era mucha cantidad que tenía y en la bicicleta con el canasto no le entraban, entonces nosotros lo ayudábamos. Y después sí, bueno, tengo mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, mi hermano Gustavo y mi hermana Natalí. ¿Y la vieja más de casa? Y mi mamá más de casa, sí, siempre encargada de nosotros. Pero ellos siempre me llevaban a jugar, bueno, a su entrenamiento iba solo, pero siempre acompañando en lo que es el fútbol. ¿Aquí ya ves cuando llegás a Boca rápidamente, a los dos años prácticamente te toca debutar? ¿Vos debutás en el 98? En el 97. ¿97? 97, tenía 17 años. Sí, muy rápido, la verdad que fue como un abrir y cerrar de ojos y ya estaba teniendo la oportunidad de poder debutar en aquel interinato de García Cambón. Ah, vos debutás ahí. Debuto ahí, sí. En esos cinco partidos de García Cambón. Que justo viene Bianchi ahí en mitad de año. ¿Y qué sabían de Bianchi cuando llegué a ese primer día? Como dice Regalme, llegó un día frío de invierno y no perdido por un año. En realidad eso es en 98. Yo tenía 17 años porque yo cumplo a fines de... Yo cumplo en noviembre, entonces todavía tenía 17 años, pero fue en el 98, que Bianchi arranca a mitad de año del 98. ¿Y después del Mundial? Después del Mundial, yo estaba comentando allá. Pero en el interinato, ahí, bueno, yo estaba en reserva y me habían echado al Bambino Beira. Y bueno, agarra a García Cambón y sube a varios chicos de reserva, entre eso estaba yo y me toca debutar ahí. ¿Quiénes eran los líderes de ese grupo cuando vos empezás a mostrar la nariz como para querer poner un pie en primera? Y en la etapa del Bambino, o sea, nosotros íbamos a entrenar y estábamos... ¿Primer Vestorio en la primera? ¿Con quién? Y estaba Canigia en ese momento. Estaban los colombianos. Lo que pasa que también, cuando a mí me toca subir, le habían dado licencia a muchos. Entonces, por eso mismo había muchos jugadores de reserva que habíamos subido y habíamos estado en esos últimos partidos. Después, bueno, cuando viene Bianchi ya empezó a estar Martín, mismos los colombianos. Vino Román, que Román era chico en ese momento también. Estaba Diego Caña. O sea, había muchos jugadores con experiencia que la verdad que a uno le sirve mucho. El campeonato que más se recuerda es el de la Copa del 2000, o el que más recordás vos, con Palmeiras. Sí, recuerdo todos, pero la verdad que ese fue el comienzo de algo también, más allá de que se habían ganado torneos locales. Yo creo que internacionalmente fue el comienzo de algo muy lindo para el club, que hacía mucho tiempo que no ganaba. Que la verdad que fue como algo que se disfrutó mucho y ya digo, como el comienzo de una etapa muy gloriosa en el club, que la verdad que la disfrutamos mucho. Y sí, es como el más recordado para mí, porque más allá del sufrimiento que tuvimos en algún partido, se dejó afuera River. O sea, fue todo como una historia muy linda y una Copa muy linda. Ahora vuelvo a esa Copa del 2000. Hablame del debut. ¿Quién es el que se te arrima y te dice, vas a debutar en primera? ¿Es Beiglio? No. ¿Es el mismo Carlos? Sí, bueno. ¿Esa imagen es lo que te recuerdo? En realidad, bueno, como hablaba, debuté con García Campón en 3-5 minutos en el 4-0 en el gimnasio y tiro de Salta, que ese mismo fue el último partido de Canigia. Sí. De ahí, bueno, yo estaba en la pensión y me llamaba para concentrar, no entendía nada, obviamente. ¿Avisaste a Santa Fe? Sí, sí, estaban todos realmente felices, porque bueno, uno viene de chico del interior a buscar eso y era como cumplir el sueño, pero bueno, ahí recién empezaba la cosa, no es que ahí terminaba, sino que ahí arrancaba otra etapa. Después sí, me toca con Bianchi jugar mi primer partido de titular en la Copa Mercosur con Flamengo en cancha de ferro. ¿Ahí haces el gol? No, 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 ahí... ¿Con la Copa Mercosur haces un gol? Hago un gol con, sí, con Olimpia, en la niebla. Olimpia, Olimpia de Paraguay. Me tocó hacer dos goles en niebla. O sea que soy jugador de niebla. ¿Estabas en Cúcuta? Claro. Ah, el día de Cúcuta. El día de Cúcuta hago el tercer gol, entro y hago el gol de cabeza. No se veía nada, bueno, ninguno de los dos se veía nada, pero la verdad que nada, o sea, son cosas que se disfrutan los goles, no me tocaba hacer mucho, pero bueno. ¿De ese plantel quién era el malo? ¿Quién hacía maldad? ¿De Chicho? No, no, el pato, el pato siempre fue, sí, siempre fue jodón, era un personaje. ¿Pero qué hacía? De todo. ¿En la cena, en el almuerzo, por ejemplo, le tocaba, qué hacía, aflojaba el salero, qué hacía? Sí, de todo un poco, sí, no solo en las comidas, sino en el vestuario, era el majodón de todo, sin duda era el pato. ¿Era malo? Soportable. Era malo, tenía algo de maldad también, eh. ¿Recordás alguna que te haya hecho? No, a mí no, no, a mí no, no, pero recuerdo una que le hicieron, pobre, a Leche de la Pala, que llegó al vestuario a tener una camisa nueva y se la llevaron entre todos, no, no, no. No, no, no fue idea del pato ni de nada, pero camisa blanca y le pusieron el 10 atrás y le escribieron Leche, se quería morir, imagínate. Camisa nueva y le escribieron Leche y Leche arriba y le dije, pobre, Leche, camisa, pero recién estrenada. ¿Y? Ah, se recalentó mal, pero nada, son cosas graciosas, después tengo todo poniendo un poquito para comprar la camisa de Leche. ¿Te gusta la lectura, leés? Poco, leí poco, o sea, leí, sí, pero ahora este último tiempo no. Más novelas así, o qué sé yo, El Código da Vinci y todo ese tipo que después salieron en Ángeles y Demonios, todas esas cosas que después hicieron películas. ¿La novela te gusta? ¿Y el cine? ¿Te copas? El cine me gusta, sí, me gusta. Iba mucho, o sea, cuando estaba sin chicos, claro. Pero ahora uno va más por las series que están de moda y estamos con Homeland, House of Cards, Breaking Bad, Prison Break, 24, y ahora con Sobrevivientes Protegidos, que van subiendo de a un capítulo y te quieren matar. ¿Sos de engancharse hasta la madrugada porque te vas a enganchar con la serie? No, 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 somos, o sea, con mi mujer, ¿no? Somos controlados en ese sentido. Podemos llegar a ver dos a la noche, pero no hasta la madrugada, no porque al otro día hay que levantarse muy temprano. ¿Y de música? ¿Te gusta escuchar? Música, no soy tan fanático de la música, no es que tengo... Los Palmeras, de Santa Fe, eso no... Sí, pero ya no, eso era antes. No, era antes, por ahí cuando estaba allá o acá, obviamente lo escuché. Los Palmeras lo escuchamos mucho cuando se ganó la Copa 2007. Ah, ¿sí? Sí, ahí estaba como el boom de Los Palmeras, del Bombón Asesino y de todo ese CD que sacó. Me acuerdo que se escuchaba mucho. Yo ahora no, ahora de todo. O sea, ahora... Ya no más... O sea, en el coche pongo la radio, pero cuando suben mis hijos, ya chau, lo manejan ellos. Ya estamos con Mara, Marrón Bay y toda la historia de esta cumbia nueva. ¿Y las tenés, las cantás y demás o no? Sí, sí, me conozco más la de chico que la... Pero, o sea, no tengo como un gusto de música fijo, digamos. O sea, puedo escuchar cualquier cosa. Y mi mujer hasta... Hasta Luis Miguel, que me tiene ya, viste, bastante... ¿Sabes las letras de Luis Miguel? Un poquito, no mucho. Un poquito. Seba, te tocó, más allá de la lesión, llorar en una cancha? O sea, ¿has llorado en una cancha por un caso puntual, por un tema puntual? Ya sea de alegría o, bueno, por las lesiones que has tenido, porque estás lesionado o no? O siempre fuiste fuerte y la lágrima era más bien para tu casa y estar ahí. No, 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 era más bien para... Salvo la despedida. ¿La despedida lloraste? Sí, y hasta en el entretiempo, porque me dolía el pie muchísimo y nada, era una situación para disfrutar y... Y dolía. Y dolía, o sea, más allá de que me infiltré, fue bastante doloroso ese entretiempo y tenía que... Faltaba todavía un tiempo más y nada, o sea... Pero no, después, o sea, más allá de las lesiones, no, uno puede escapar, se lee alguna lágrima cuando salimos campeones, pero era más por felicidad que por esto de lesionarse y de tener que... de estar afuera. O sea, me han tocado varias lesiones, lamentablemente, pero bueno, siempre traté de estar de la mejor manera dentro de la cancha hasta que me tocó la del tobillo. ¿Con qué directivo te llevaste bien a lo largo de tu etapa de Boca? ¿Quién estaba... o con quién seguís teniendo relación o con quién te llevabas bien? No, a ver... ¿Con alguno? ¿Puntual? No, no, no es que tenía... sí, no es que tenía ni tampoco afinidad con uno y es que hablaba con ese. Yo creo que con todos hemos tenido el diálogo lógico y de respeto con todos, con algunos más, con otros menos, pero nada... A ver, con Mauricio cada tanto puedo mandarle un mensaje... ¿Hablas? Sí, cada tanto hablé, bueno, lo felicitamos cuando fue presidente. La verdad que a veces nos sorprende del camino, ¿no? Porque pensar que él estuvo con nosotros ahí en Boca y tener la posibilidad hoy de ser presidente, ¿no? Es algo fuerte. Así que lo felicitamos y le deseamos suerte en su... en esta etapa que está transitando, que no debe ser fácil, pero bueno, se lo tiene bien merecido. Sí, sí, yo... Sí. Así que... Después, bueno, lamentablemente, Pedro era también que teníamos muy buena relación. Pompilio. Pompilio, sí. Y bueno, después a Meal mismo también, o sea... Y con nosotros en el día a día, con el periodismo, ahora cambió mucho todo eso de tu etapa a esta parte, pero hoy hay 200. Sí, la verdad que hay muchos. Hay muchos, en aquel momento era más cerrado, pero ¿te tocó llevarte mal con alguno o no? ¿O siempre fue un trato normal? No, no, yo... ¿No había una crítica? No, no, para nada. La verdad que... O sea, yo entiendo el trabajo de los periodistas, pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Hay que saber que uno entra a la cancha y hay gente que lo está mirando un partido y después va a tener la crítica. Y la... O sea, el jugador no va a criticar al periodista si se equivocó un nombre relatando. Sí. O si le pife a todos los nombres. Pero el periodista va a criticar al jugador si a rato los pases. Entonces, pero son las reglas del juego. O sea, yo trataba de entrar a la cancha y disfrutar. A mí me gustaba jugar al fútbol. Después si jugaba bien o mal, yo sabía cuando terminaba el partido qué es lo que había hecho bien, qué es lo que había hecho mal, más allá de que alguien lo escriba o no lo escriba. Yo creo que uno tiene que tener esa autocrítica y sentirse tranquilo después de un partido o preocupado porque le erré el pase a un metro a mi compañero, porque me equivoqué en un gol. O sea, el jugador sabe cuándo jugó bien y cuándo jugó mal y cuándo hizo las cosas correctas adentro de la cancha. A uno le queda todavía la duda por qué en la tercera etapa de Bianchi él no se rodeó con ayudantes de la época dorada. ¿Por qué no tú hablabas a Bermúdez o a Serna o a vos? ¿Por qué no llamó y se rodeó de otras personas que él eligió y está perfecto? ¿Te queda todavía esa idea o esa duda por qué no nos llamó alguno de nosotros o nos habló? La verdad que nunca lo hablé. ¿Por qué fue algo que se le cuestiona en su momento? Sí, pero él seguramente lo habrá pensado, lo habrá hecho con convencimiento en agarrar a Boca otra vez. Sí, fue una etapa donde las cosas no le salieron como las anteriores. La verdad no sé qué habrá pasado. Yo ya no estaba en el club, recuerdo que tengo de Carlos haber estado con nosotros. Es el mejor y es muy bueno en cuanto al manejo de grupo, a la forma de plantear los partidos. Ya en esta última etapa donde los resultados no salieron, lamentablemente no puedo opinar de algo que no vi y que no estuve. Y si se tenía que haber rodeado de otras personas, tampoco sabría decirte, pero bueno, son cosas que decide un entrenador quién quiere tener a su lado para trabajar. ¿Lo recordás enojado a Bianchi en algún partido? ¿Algún enojo fuerte que haya tenido? ¿Te queda patente algún...? Fuerte, fuerte no, pero... Sí, mismo hasta a veces cuando ganás. No, puedo recordar alguno de... América. ¿El Samuel? Sí, pero no ese, sino el de la bombonera, que creo que nos hacen un gol y el partido estaba controlado y se había enojado por ese gol. 4 a 1, pero es eso. 4 a 1, sí. Y ese 1 fue el segundo tiempo. Sí, y aparte porque el segundo tiempo también fue, creo, no recuerdo muy bien, pero ese gol... Se equivocó, Bari, contuvo un buen partido. Sí. Ese gol creo que lo enojó. Es más, y hasta mirá qué razón tuvo que vamos allá y en un momento estábamos... Estaba bravo. Estaba bravo, si no aparecía Walter. Pero después no tengo recuerdo de estar, obviamente, con su carácter, pero no enojado, 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 así de alguna manera. Después ha tenido charlas motivadoras, sin ninguna duda, y en un momento justo, pero no enojado y haciendo demasiados gestos. Seba, volviendo a... y ya vamos terminando. Volviendo a tu señor, a tu familia, a lo que vos te rodeás y demás, ¿hace mucho que están juntos? ¿Cuánto hace que se conoce? Sí, hace mucho. La verdad que hace 15 años que estoy casado. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Quién conquistó a quién? No, fue... a ver, sí, estábamos de amigos, sinceramente, nosotros veníamos, estábamos en la pensión y vivía ahí cerca del Parque Sarmiento. Y nosotros íbamos con otros amigos de Santa Fe que yo tenía, estábamos ahí en la pensión, que iban al colegio donde iban ellas. Ella y las amigas. Y la conocí ahí, o sea, yo estaba en inferiores. Un año, un año y poco más de amigos. Y bueno, después se dio y nada, hasta el día de hoy que todavía seguimos, pero sí, hace 15 que estoy casado y un poquito más que la conozco. ¿Ya el sueño de las inferiores o quedó atrás? ¿Te quedó todavía? No, no digo que haya quedado atrás, yo creo que por ahí no fue... no es este el momento, hay que esperar el momento justo. Yo creo que más allá de que no se dé la oportunidad hoy, más adelante se puede dar y bueno, hay que estar preparado y pensar de que hoy la gente que está al mando no lo ve de esa manera y simplemente eso. Si no, bueno, si aparece otra cosa para mí que sea mejor para mi futuro, ya digo dirigir o cualquier otro proyecto, tomaremos el mejor camino porque uno no puede estar esperando todo el tiempo a boca, ¿no? La última, el compañero que has tenido, con el que te queda todavía una muy buena relación, que venga a tu casa a comer. Sí, me veo mucho, bueno, en este momento con Matías Arce, se conoce la mujer también. Otro que se equivocó, ¿no? Contra estudiante. Contra estudiante, sí. Sí, pero después, bueno, lamentablemente las relaciones a veces se van como abriendo porque, o sea, Marchand está en Santiago del Estero, el Nero Moreno está en México, habíamos armado un buen grupo en la época del Coco con Palacio, Paleta, y bueno, cada uno se va como siguiendo su camino. ¿Todo por WhatsApp, pero nada más? Y nada, cuando vienen acá, en algún momento encontrarse, Tano Gracián también, o sea, había habido un muy buen grupo donde la pasábamos muy bien, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que cada uno sigue su camino y a veces en otro país, muy lejos, y no te da la posibilidad de verte seguido. Bueno, Seba, gracias. Por nada. El insert este del auto y... Sí, igual acá te van a sacar si vas a... Ah, cierto, más de 30. Igual en la nota no superamos, ¿no? No, creo que no. Ah, ¿tenés cámara todo acá? Sí, no, acá te escrachan. Si vas más de 30, te ve que te dice el... Te sacan fotito y te mandan la multita después. ¿A tu casa? A tu casa, sí. Ah, claro, mirá, acá tenés cámara. Si esta, no sé si sacará foto esa o... La verdad que la tienen escondida igual, ¿eh? Se la saben. En algún lado están, pero no sé si son esas tan a la vista. ¿Dónde le creen que es la música? De hecho. ¿Derecho? ¿Te gustó? Sí, está, está bueno. Pues yo te la mando cuando estés... Dale, no hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Derecho? ¡Hasta!